Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cargames Forever Juegas Stainsgate. Somos... Pitchleta Maki. Otamón. The Premier Guy. Y para The Spitcher. Se acerca lentamente. No me acuerdo qué pedo esto. Un contraste de Robert Downey Jr. a las estrellas. Era un sueño. La llevan en el pasado. Realmente se está acercando. Parece que aún está parado. Su lentitud da esa ilusión. Sí, está parado. No sé lo que es. Pero es algo. El evento del horizonte. Huevos. Como la película. Trato de acercarme hacia él. Pero mi mano no se mueve. O sea, güey. No miras para atrás. O sea, solo se verás a ti mismo. A la parte de un segundo... Este... No me digas. O sea, se me fue la palabra. Pero ya se ve. Ya regresó. Estirar. 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 Este... Ahí por la eternidad. ¿Por qué hablas? ¿Por qué hablas parodias? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos haciendo el movimiento. Movimiento sexy. Lentamente me... Estoy deteniendo. Estoy alentándome hasta detenerme. So wow. Pero aún así sigo cayendo. Pero aún así sigo cayendo. El final nunca llega. Una asin... No sé qué es. ¿Asintótico? Asintótico acercamiento a cero. Whatever. Lo que sea. ¿Se murió el control? Ah, no. No, está vivo. No veo que se murió. ¿Cuándo pasará este segundo? Muchos segundos. ¿Cuándo se caerá el carro? O sea, este es mi carro de 95. O sea, bien nice. Con no sé cuántos caballos de fuerza. Pero bueno. Regresando a tu sueñito. El tiempo y el espacio. Ámbita cambiando ligares. Y por eso luego duran tantos capítulos. Alargamos mucho. Hay que leer más. No, no. Estaba viniendo. Estaba en camino. Para acá después de ver la película. Y dije. En este no... Vamos a grabar Steins Game. No podemos practicar. Si dejamos de leer. Son como tres capítulos extra. Pero bueno. Un segundo estrechado hacia la infinidad. Un segundo se convierte en 0.1 segundos. Qué profundo. 0.1 segundos se convierte en 0.01 segundos. Hay que leer un cerito más. 0.1 segundos se convierte en 0.001 segundos. Otro cerito más. 0.001 segundos. Otro más. Y otro cero más. 0.000001 segundos. 0.000001 segundos. Ya, 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 ya. ¿Cuándo llegaré? ¡Exacto! ¡No mames! Gradualmente el tiempo se acorta. Gradualmente mi percepción del tiempo se alarga. Gracias. Para mí. O sea, mira adelante. Este... Mantente ahí. No importa qué tan cerca llegué. Nunca podré alcanzarlo. Porque todo está pincho oscuro. A las puertas del Lord Demonio. Oh, no. ¿Qué? Estamos enfermos. Ahora es los siete pecados capitales. Verga. De repente, sus palabras toman un tono así como divertido. La puerta del Señor Demonia. Llamo a usted. O sea, güey, tú no tienes la llave. Verga, se quedó en el Templo del Fuego. No puedes ni siquiera abrirlo. O sea, que ser. Trato de gritar. ¡Ah! Pero mi boca no se mueve. No sé cómo estoy hablando. Estoy volviendo meredor al Trump. Sí, de hecho. De hecho. ¡No debo mirar a tres! Es que perdón, no puedo. O sea, si eres campeonato por los secuestros de Lord Demonio. O sea, qué feo. Dime que Dario está jugando un videojuego. ¡Ah! ¡Ah! Eso no fue un videojuego. Las fotos del transporte de Jelly Man, de Gelatino Man. Fliquean a través de mi cerebro. ¡Gelatino Man! ¡Gelatino Man! ¡Mi cuerpo! Ajá. Ajá. O sea, no mires para atrás. Quiero ver atrás. ¡Qué padre! ¿Qué tienes ahí? ¡Quiero ver! Quiero ir para atrás. No puedo. No puedo ver atrás. No puedo volver. Veo hacia la cosa. Enfrento el futuro para convertirme en un gelatino man. Mientras congelado en la eternidad. Debo está soñando. Sí. Pero está... ¡Ah! ¡Ah! ¿Siete días? En Japón, de hecho, son solo dos. ¡Nani! Excitado por una melodía. Lentamente abro mis ojos. Se muere el control. Se muere el control. En vez de un océano de estrellas, veo el techo... Sí, techo familiar. Techo familiar de mi lab. ¿Seguro parodias? ¿Seguro que sigo leyendo? Antes de que te me ofrezcas así como estás haciéndolo. Parodias se levantó a ver los cables porque el control no está funcionando. Yo lo veo funcionando. El control bueno no está funcionando. ¡Un mal sueño! Es brillante. ¿Qué hora es? Mi teléfono hace gring, gring. ¡Wey! ¿Qué? El dedo brillante está cabrón. Vamos a leer sus correos. Ah, soy yo, ¿verdad? Sí, mueca. Más moco. ¡Qué bueno! Más moco. ¡Iu! ¿Te viniste, güey? No en esa posición. En otra, pero sí. ¡Pide aquí para decirte, Okabicón! Que tú me prometiste que me vas a enseñar la IVN 5101, ¿te acuerdas? ¡Wey! A ver, lee bien las cosas. A ver, lee bien la primera línea, güey. Ya viene como me dijiste, Okabicón. Tú me prometiste que me vas a enseñar la IVN 5100, ¿te acuerdas? Estás allí. Tus ventanas están abiertas. Con la luz. Y la luz. Ah, ok. Con la luz están prendidas. Si estás ahí, ¿puedes abrir la puerta? Estoy enfrente. Estoy enfrente. Moica. El demonio de correr otra vez. No puedo, no puedo hacer nada. Perdón, estoy muy lejos del micrófono. Pensé que le dije que detuviera con su spam. Chico, el reloj es la 9 AM. Dormí por más de 15 horas. Ay, qué rico. Y ahora entiendo por qué me siento tan letárgico. De todo, Chico. Ay, no puse en el botón. ¿Por qué pedo? Es que no sé por qué lo subiste. Y. Colgando para que apuntes el control. Pues sí, yo digo. Hago un. Mientras abre la puerta. De hecho, déjame. Porque había más correo. Sí. ¿Estás dormido? ¿Me estás ignorando? Güey, sube las escaleras. Moica. Me gusta pensar que las esté escalando más. Por favor, contéstame. ¿Estás pretendiendo que estás afuera? Güey, ir a la puerta. Moica. Chance es como los reptiloides. ¿Los reptiloides? Iba a tocar la puerta. Pero el pasillo estaba demasiado oscuro y terrorífico. Siento que algo me va a salir por ahí. Y la verdad no quiero hacer ningún ruido. Moica. ¿Acaso saliste? ¿Dónde estás? ¿Estás ahí en aquí, Javehara? Moica. ¿Estás ahí? ¿Mis vidas están ahí? ¿Me oyen? Dios mío. ¿Me escuchan? Satanás. Satanás. Cuando abro la puerta veo a dedo brillante. Kiryu. Kiryu. Kiryu, Moica. Para de ahí. Viendo a su teléfono. Estaba dormida. Punto, punto, punto. O sea, puedo sacarlo a veces. Si sale, sale. Si no sale, no sale. Y si el control decide apretar, también funciona. Ajá. Güey, no mames. ¿Qué pedo? Este control está fallando. No, tú fallas. Güey. Tú eres un fallo. ¿Qué lo estamos usando para grabar nuestros one shots? De hecho, yo no lo toqué. Quiero anotar que yo no lo toqué. ¿Cuál es one shot? No sé de qué hablan. No es cierto. Vamos a que... Su expresión no... Su expresión no cambia. Mientras ella inclina su cabeza ligeramente. Y el control se rehúsa. Creo que si la apunta directa así. Supongo que es su manera de decir perdón. ¿Ya la voy a ver o no? No. Supongo que no la puedo dejar ahí bien parada. Y negantemente la dejo entrar. Abro la puerta. Después ciro la puerta. Y colapso en el sofá como todo el padrote que soy. No manches. Aún sigo medio dormido. Y le digo, ven a mí. 15 horas, no mames. De pena a mí, chiquita. Me vi la molestia de invitarla. Pero Mueca solo se para en la esquina del cuarto. Pinche vieja. ¿Qué es eso? Estás sudando. Por ti. Me gusta. Me gusta. Solo tuve un pequeño probada de lo que se siente ser una partícula. Drifteando a través del espacio. Güey. Tokio drifteando. Como esa película. Y sin fin dicen. Que pinche pesadilla, güey. ¿Bala de guay? ¿Este línea era broma de balas? No. Lo que está en la pantalla leyendo yo. Porque era la línea que tenía que leer. Está bien. No te preocupes. Estamos entrenados porque tu hermano siempre ve su celular. Sé cómo manejar a la gente que está en su celular. No pasa nada. De verdad veo cuando se estuviera Ditchi. No manches. Se muestra cabra. No te preocupes. No te preocupes. Tenemos que hacer comedia. ¿Sabes lo que es hacer un stand-up? Depende de qué stand-up estamos hablando. El que hacemos. Estancarnos. El bueno stand-up o mexicano. El que hacemos cada vez que grabamos. ¿Qué es el stand-up? No estoy un stand-up. Esto es simpro. Sí. Es muy diferente. Sí, ya sé. Es mejor lo nuestro. Sí. Tal vez estoy más shockeado por la verdad de los experimentos de Zeran de lo que yo pensé que estaba. En cualquier punto estoy todavía así. Ah, jetón. Mi visión está un poco borrosa también. Siento como que debo hacer otra vez. Pero fallo. No, no es cierto. No fallo. Así que no sé lo que decía. Así que viniste a ver la IBN 5100. Moeca asiente. Suena como una rechina a su muñeco de madera. Pinche gauster. No mames. Ella empieza a entrar algo en su teléfono. Y tengo que leerlo. Cara a cara. ¿Por qué me envió un pinche correo? Dijiste que podía verlo. ¿Te acuerdas? Moeca. Permíteme un segundo y te lo enseño. Déjame abrir mis pantalones. Es cierto, dije eso. Me había dado cuenta que tanto tono cambio el de OKB. No pasó en tono más grave, güey. Mi garganta grita sola. Pero ahorita que estoy en mi tono normal es como... Si vas a visitar a alguien, ¿no usualmente debes avisarles de antemano? Puta madre. No quería molestarte. Pero necesito ver esa IBN 5100. Moeca. Te la puedo enseñar. Pero ¿por qué tenías que venir tan temprano? Nunca dije algo diferente. Espera. Ya entiendo. Tu verdadera intención es... Es que funciona el control. Ese es un artículo sobre mí, ¿verdad? Como cuando nos conocimos y me tomó una foto de mi cara, sin mi permiso. Desde que soy el... Ya dado que soy el infame científico loco. ¡Juan Camanei! Estoy... Soy un tema bastante delicioso. ¿Y debo decir que es la traducción literal? Sí. Sí. Sí, sí, lo usan así. Literal. Estoy lidiando con poderes oscuros. He aprendido secretos que podrían derribar gobiernos. Gente que amaría tener mi conocimiento en sus manos. Claro. Por eso estoy siendo perseguido por la organización. Por eso es que niego todas las entrevistas y sesiones fotográficas sensuales para Maxim. Pero bien, que hablas de estos proyectos a gente extraña y afuera, pendejo. Tiene nombres de Maxim. En este universo, Maxim Japón tiene de todo. Muchas de nada más le fotocopían chichis al güey. Ay, no manches. ¿Cómo que es? Te sorprendería lo que le gusta a los japoneses. Y ahora viene esta mujer. Ok, por favor, público, imaginen mi tono. Dejo en Camanei. ¿Es eso o no hay videos? Ustedes decían. Está enfermo la garganta, chicos. Comprendan. Tenga piedad. A punto para conseguir... Ah, tratado de conseguirme mientras aún estoy medio jetón. Gracias, Eugenio. Un sucio bien puerto. ¿Un sucio bien puerto? No me voy a sacar a mi Eugenio de la vez. Un sucio bien puerto. Un truco sucio, pero efectivo. ¿Puedo hacerlo después de esto? Sí. Punto, punto, punto. Pero Moeca no reacciona a mi acusación filosa. O sea, ¿cómo puedo hacer un rato? ¿Estoy equivocado sobre ella? ¿Está bien? ¡Sube tu voz! ¿Está bien? En serio, y apunta hacia el micrófono humano que es mi oído. Perdón. Oh, ahora está hablando. ¿Qué malo que no entiendo lo que dice? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Está que bien. No me pierdo la forma rápida en la que Moeca me escanea todo el cuarto. Por favor, muéstramelo. La IBN 5100. Solo hay una pausa, no me des dos pausas donde no hay dos pausas. De hecho, aprende a leer. Yo estaba viendo las grabaciones de las mías de Dragon Ball 20. ¿Y te acuerdas la parte de Krillin? ¡No, aparte, mi madre! Lo hice en la grabación esperando que lo hiciera este juez. Ah, sí. Lo hice yo en la grabación esperando que lo hiciera y no lo hizo. Lo hizo después. Lo hizo después, cuando nadie estaba grabando. No sé si lo voy a dejar esto en el audio o no. Hay muchas cosas que se... Hay muchas cosas. Chance lo subo así. Solo corta espacios raros de silencio y ya. Sí. Bien, solo mira. Después de que mires, le llegas, ¿ok? No voy a vendérsela o prestársela a ella sin importar qué. La máquina es crítica para nuestras operaciones de hackeo en contra de... ¡SERN! El enemigo. El tercer me volvió. El enemigo publicó uno. Mueca se la muerde. Y rápido asiente. Este no, estás echando de madera. Tú eres una cama cogelona, güey. Callate. No eres un potro del amor. ¿Qué? ¿No, cabrón? ¿La cortina se abrió? ¿Ahí estaba? Sí. Yo pensé en una ventana. Yo también. Abro las cortinas para el cuarto de desarrollo. Oh, no. Estoy perdiendo. Por el lado está una caja de cartón con la IBN-5100 adentro. Está en esta caja de cartón para allá. Así puedo mantenerme. Aunque me arde un chido, tosaré. ¿What? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Ah, sí. Apunto con mi barbilla. Mueca, lentamente camina hacia la caja de cartón. Toma un... Toma aliento. Y se pone de mirona adentro. Es la chica menos sexy que ha habido, para Dios. La neta. Ah, me alejé y se desconectó, güey. Se desconectó el control. El control se reduce a seguir. Creo que está mal, güey. Güey, nunca me había dado problemas. Llevo dos semanas jugando con este control. La voy a agarrar así, tal vez. No sé cómo lo gastó. Sus ojos instantáneamente se iluminan. Y se ve a la máquina en fascinación. Es como Daru. Tal vez no es solamente un demonio del correo, pero también una maníaca de las PC retro. O tal vez solo es una pervertida cochina con un fetiche de retro PC. Y se rehúsa a cooperar. No, güey. ¿Yo qué? No quiero vivir en el mismo mundo como esos pervertidos de ese nivel. Después de ver a la IBNS 5100 por unos momentos, Mueca empieza felizmente a typear en su correo. Y me lo manda a mí. ¿Qué mujer más molesta? Quiero tomarle una foto, Mueca. ¿Por qué? Sin fotografías no autorizadas. Primero, muéstrame la cámara que vas a usar. A menos que ponga unas restricciones estrictas en fotografía. Ella tal vez toma una foto. ¡Mi foto! Cuando no estoy tomando atención. Yo, el gran Juan Camenay. Estoy siendo perseguido por organización de cargo. Yo como el control. Estoy siendo perseguido por organización, así que no puedo exponer mi hermoso rostro a los medios. ¡Punto, punto, punto! ¡Lea los puntos más rápidos, Mueca! Mueca, deja de mover... Deja de... Deja de moverse una vez. Deja de moverse en cuanto yo le doy instrucciones. ¡Es clava! Solo pon la cámara que vas a usar en esa mesita. Para que pueda verla, ¿ok? Ningún negocio chistoso. Ningún negocio de monos. ¡Aprima más duro, Premier! ¡Más duro! ¡Con todo! ¡Eso! No, no piensa que es. ¡Punto, punto, punto! ¡Ay, sorrenda! Mueca silenciosamente pone su teléfono en la mesita. Pero no deja ir. Deja su mano en él. ¡Eso es! Vas a... Usando la cámara de teléfono de 2010. Mueca suena como cama cogiendo. Aún sin moverse. Pensé que estaba haciendo un artículo para una revista, pero... Si está usando su teléfono... Algo me dice que apesta en su trabajo. ¡Qué pendejo! O tal vez ella esté tan nerviosa sobre hacerme una entrevista que olvidó su cámara. De cualquier forma, me empieza a dar mucha lástima. Muy bien. Tú puedes tomar tantas fotos como quieras, pero con una condición... Ningún facial. Si tomas una foto... ¡En mí! ¡Ah, ese en mí! Si me tomas una foto, no tendría otra opción más que silenciarte. ¿Mujer ya silenciosa? No quiero tu foto. ¡Una clara mentira! ¿Eh? ¿Eh? Mueca empieza a dispararle a la IBN 5100. ¡Curna! ¡Piu, piu, 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 piu! Ni siquiera ve un poco al gran... ¡Juan Caminei! Voltea y dice... ¡Hail Cern! ¡Tan, tan, tan! ¡Muente soldada del verano! Pero no me enfunde básicamente, güey. Estoy ya actuando. ¡No hay cámaras! ¡No hay cámaras! ¡Para odias, Piccio! ¡No hay cámaras! ¡Escribe tus movimientos! ¡Embujo a premio a un lado mientras le tomo foto a la nada! ¡Gracias! Puede actuar como alguien que no le importa, pero aún así puedo ver que está esperando para que baje mi guardia. ¡No puede engañar estos ojos míos! ¡Una foto mía vale millones para la gente correcta! ¡Oh! ¡Y los controles también valen millones! ¡Dumbres! ¡Dumbres! ¡Vas para Dios! ¡No te despidas! No olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita ¿Por qué te voy a decir respira? No sé, de repente te entendí eso yo de como que respira Gracias por vernos, no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita que está junto al botón de suscripción Para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y nuestros videos Nos vemos en el siguiente capítulo de Card Game Forever Juega ¡Stays Gaito! ¡Suscríbete al canal!